Hoy he querido estar aquí para denunciar la complicidad del gobierno, para denunciar la complicidad del separatismo y del gobierno de Ada Colau con las mafias de la ocupación. Hoy estoy ante el Ateneu de la Flo de Mach, un local donde entidades promocionan la ocupación de la vivienda. Como veis, tenemos a los totalitarios, tenemos al separatismo que está amparando a delincuentes. Desde aquí quiero trasladar un mensaje contundente. Vamos a acabar con esta lacra de delincuentes. Vamos a llevar a cabo todas las modificaciones legislativas para endurecer las penas y para garantizar la seguridad en las calles. No vamos a permitir que la ocupación se ampare desde las instituciones. Y dicho esto, es fundamental también que trabajemos de una vez por todas para garantizar que las familias, y especialmente los más jóvenes, puedan acceder a una vivienda. El amparar a la ocupación, el fomentar la ocupación, está generando que no puedan acceder a la vivienda muchísimas familias y muchísimos jóvenes. Y ante eso, nosotros vamos a promover una política de vivienda de protección oficial en régimen de propiedad y de alquiler. Pero sin duda alguna, hemos de garantizar que toda familia tenga acceso a la vivienda. Pero no vamos a permitir que, utilizando la excusa de que hay algunas personas que, por desgracia, no tienen acceso a una vivienda, se ampare a delincuentes. Y no vamos a permitir, de ninguna de las maneras, que en instituciones públicas, como esta Teneu de aquí detrás, se den cursos para fomentar la ocupación. Basta de la impunidad de los delincuentes en Cataluña, y vamos a acabar con que Cataluña se convierta en el paraíso de los delincuentes. Y un último mensaje. Ante estos totalitarios, ante estas personas llenas de odio, Vox liderará un discurso de concordia, de libertad y de unidad. Y sin duda alguna, lograremos recuperar la Cataluña que nos han arrebatado.